¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el primero con mucha alegría. Después, a ver, la segunda reacción es, no me gustó mucho el tono. ¿En qué sentido? Por aquello que les enseñaron vuestros padres. Gran verdad. Esa frase que dice, lo corté, lo quita, lo aliento. Lo dijo Miquelín y tú volví a verles acá y dijo la misma frase. Bueno, en realidad yo lo estoy copiando a él. Ah, bueno. Mira, no sabía, pero es la pura verdad, che. A mí no me gustó mucho el tono. Porque somos un país así, diminuto. Nos conocemos todos, ¿viste? Y que Daniel Martínez en la calle Poco se conoce, ¿no? Se conoce. Se ven por la calle, se abrazan. A ver, yo estuve en el canal 4, estaban los camanines, estaban enfrente. Se ven a dar un abrazo antes y un abrazo después. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Martínez es enojado? ¿Por qué la distancia de la calle respecto a él? Che, no podemos discutir de otras formas. O sea, que, a ver, lo voy a decir de esta manera y con enorme respeto hacia los dos. Porque lo primero que nos enseñan en la facultad y lo primero que enseñamos nosotros, que ahora somos profes, es a respetar a los políticos. Respetarlos. Respetar al político y a la gente que tienen detrás. Entonces, respetar. Ahora, che, tiene una responsabilidad enorme, que es la de construir ciudadanía. Si los políticos no se hablan bien, si se gruñen, si se acusan, ¿no? ¿Qué dejamos para la gente? A la gente que le cuesta tanto creer en los partidos, en los líderes. Yo hubiera preferido otro debate en ese sentido, ¿no? Che, ¿no? La calle Pobo y Martínez va diciendo, estoy feliz de estar acá, está buenísimo, ¿no? Martínez medio empezó así. Le agradezco muchísimo a, no sé, al otro, el haber aceptado. Y ojalá haya más debates. No sé. Y después discrepar, marcar las diferencias. Porque la política la precisamos. Porque somos distintos. Y la democracia la precisamos para tramitar nuestras diferencias pacíficamente. Entonces, es la cosa más natural del mundo que tengan diferencias los políticos. Es más, es obligatorio que las subrayen. Tienen que subrayarlas. Deberían haber estado... Pero no lo pueden hacer desde la concordia, en cierto modo, desde la cordialidad. ¿Viste? Eso es lo que me... Sí. ¿Deberían haber estado Manini y Talvi? Bueno. Yo pienso que cuanto más debate es mejor. No, pero digo, ellos dos en el debate allá. Pero pone... Bueno. Yo qué sé. Mirá, hay que también entender al partido de gobierno. Es lógico el argumento del Frente Amplio de... A ver, si yo... Ya sabemos que este país tiene dos bloques. Entonces, si está el candidato del Frente Amplio y después están todos los demás, el candidato del Frente Amplio está re contra la minoría. Y la gente que representa a Martínez está mal representada. Entonces, si vas a hacer debates de a dos, ¿no? Uno y otro. Lo que corresponde, y ahí yo creo que... Y Talvi tiene razón, ¿eh? Lo que responde es... Está bien. Martínez, debatí con Talvi. La calle, po... Debatí con Talvi. Claro. Debatí. ¿Lo están ignorando? Está minimizando riesgos políticos, ¿no? A ver. Hay una cosa que hay que entenderla. Somos politólogos. Los políticos lo saben mejor que los politólogos. Los políticos hacen cuentas. Y minimizan riesgos. Para la calle, pobo, a ti con Talvi, toman un riesgo. O dos. Un riesgo primero que es... Y un riesgo primero que es... A ver, están representando electores parecidos. Que los sectores se muevan. Está bien. Pero otro riesgo que está tomando es... Que Talvi, en aras de crecer, sea excesivamente duro en la polémica, ¿no? Y que eso genere una grieta en la imagen que ellos dos tienen que proyectar en noviembre. Que es la de poder gobernar juntos. Está bien. Pero yo digo, aún así, tienen que debatir. Yo le escribí en el diario estos días. Es mejor que debatan. Porque además, si Talvi y la calle, pobo, no son capaces de debatir bien, es bueno que la gente lo sepa. Claro. Para que no lo voten. Porque si no son capaces de debatir bien, ¿cómo van a gobernar bien juntos? Claro. Que la gente lo sepa. Porque en última instancia, el valor supremo acá es la gente. ¿No? Que la gente pueda elegir con la máxima información posible. En fin. Por eso te digo, a mí me encantaría ver un debate de Manini. Che, Manini tiene que debatir con alguien. Alguien tiene que debatir con Manini. ¿Por qué? Porque evidentemente hay mucha gente que lo está mirando. Y si va a formar parte de una coalición, ah, yo quiero saber quién es. Quiero saber más quién es. No me alcanza con ver el programa de Cerca, muy lindo, el de Facundo, con Señor León. No me alcanza con algunas cosas que leí. Yo quiero saber más sobre Manini. ¿Qué debata? En fin, los debates son necesarios. Falta cultura del debate. Los debates que estamos viendo son debates un poco, ¿vieron? ¿No está como medio guionado? Está guionado, muy rígido. En Italia Andrés igual estuvo bastante... Divino. A mí me encantó ese debate, lo disfruté como loco. Ayer fui con la idea de disfrutarlo. Y la verdad, más o menos. ¿A la clase Pogu le presenta más riesgo de debatir con Talleri que en su momento haberle negado de debatir a Gordaderri? ¿Vos te acordás que en el 2014, Pedro Gordaderri... No, digo... ¿Quién lo hace? Digo... En el 2014, Pedro Gordaderri quiso debatir con Talleri. Ah, bien. Entonces, ¿le presenta más riesgo de debatir con Talleri que debatir con Gordaderri en su momento? Es decir, ¿el Partido Nacional se siente amenazado en ese lugar cómodo de segundo que ha tenido durante los últimos 15 años? Pa, la verdad que no sé, che. No sé. Los dos son grandes políticos, ¿no? Yo entiendo. Yo entiendo que no es fácil debatir. No es fácil debatir con nadie. Con nadie. Y entiendo, porque me lo explicaron en la facultad, que los políticos cuiden, que calculen, en fin. Yo todo eso lo entiendo. Entonces, que la calle POU minimice los riesgos, yo lo entiendo y lo respeto. Ahora, también es cierto que hay otro riesgo, ¿no? El riesgo de no debatir con Talleri es que Talleri se sienta agraviado. Que se sienta, ¿no? Y vos hacés una sociedad, es difícil construir una sociedad después que tu socio se siente herido, se siente agraviado. Entonces, está bien, hay un riesgo, varios riesgos, porque está el riesgo, que yo lo entiendo también, el riesgo de que Talleri y la calle POU discutan demasiado entre sí. Y marquen demasiado las diferencias entre sí. Pero, a ver, también está el riesgo de que Talleri se sienta proscripto, se sienta agraviado, etcétera, etcétera. Y que después resulte un socio difícil. Yo qué sé, a mí me van a ganar llamarlo a la calle POU y decirle, che, comete un asado con Talleri y póngase de acuerdo y debata. Póngase de acuerdo a hacer un debate, no te voy a decir de guante blanco, pero un debate tranqui. Un debate tranqui. ¿Qué tiene de malo que en un determinado momento la calle POU le diga a Talleri y Chile? La verdad que lo que decís está bueno. Capaz que tenés razón. Y a Talleri le diga, mira, en este punto, si van a gobernar juntos, ¿por qué no pueden darse la razón mutuamente? ¿No te parece que eso no pasa en política? O discrepar serenamente. ¿No te parece que eso no pasa en política actualmente? Como que no se dan esos lujos de decir las cosas que hizo bien el otro. Yo, personalmente, lo he visto bastante. De lo que he visto, que claramente no es en su totalidad, pero he visto que se ha hablado bien de Astori, que ha sido bien criticado. Se ha hablado bien de políticas aplicadas por el Frente Amplio en redes sociales. Se ha hablado bien de... Pero de Astori se ha dicho, fue lo que mantuvo. No se ha dicho, lo hizo bien. ¿Saben qué creo yo? Yo creo que falta espontaneidad en la política. Falta espontaneidad. ¿Antes la vía o nunca la hubo? ¿Antes la vía o nunca la hubo? No es natural tampoco. No sé muy bien. Me parece que es un contexto... Pero, miren, de algo te dice... No, yo qué sé. ¿Hubo políticos en este país increíbles? Habrá, hay políticos muy espontáneos. Mujica es un político hiperespontáneo. Es la espontaneidad a la N. Y le va muy bien. Y la gente le perdona que se contradiga, porque saben que es espontáneo. Claro. Punto. Jorge Valle. Extraordinariamente espontáneo. ¿No? Sin filtro. ¿No? Sí. Y esos políticos valen oro. ¿No? Porque es la espontaneidad. Porque es lo que la gente precisa. Claro. Sí. Pero lo que necesita un país... Yo que soy ateo, digo... Yo que soy ateo, digo... Es un milagro la representación. Que la gente confíe en que otra persona puede representarlo. Una persona que ni conoce, es un milagro. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para construir confianza si no sos espontáneo? ¿No? Si estás guionado. Si la gente piensa que estás diciendo lo que... ¿No? Que estás calculando. Es muy difícil. Y el alfrío. Pobre gente. Nosotros. Es muy difícil para nosotros creer. ¿No? Espontaneidad. Autenticidad. Pero así. Honestidad al cubo. ¿No? Esos son los políticos que a la larga hacen carrera. ¿Viste? Entonces. Bueno. No sé. Pero en el debate para mí faltó mucho de eso. Y son los dos que están más arriba de la carrera. ¿No? Porque por ejemplo. ¿Viste? Yo que sé. Yo tengo mirada. Por ejemplo Martínez. A mí me parece que Martínez es un gran tipo. En todo el mundo. No conozco una sola persona que lo étiquen. Y además es un hombre afable. Es un hombre. ¿Entienden? Es un tipo que. De buena manera. Cordial. Entonces. Cuando yo lo vi ayer. Digo. Qué raro que está. Está muy raro. Estaba muy speech. Callado. Sí. Como que la calla fue muy raro. Sobre todo y el estado. A mí. Está muy raro. A ver. A mí me cae mejor el Martínez normal. Que el Martínez. Al que. No sé. ¿Viste? Le dieron guiso de tigre. ¿No? Le hicieron coaching. Tres maricasos. Y lo largaron. Pero no te parece que siempre es así. Tuvo como su personalidad. En la campaña por la intendencia. Tuvo su personalidad en las internas. Y tiene su personalidad ahora. Y como que las tres son distintas. Eso me dijeron. El mismo lo sacó. Lo decía a la calle. Que fue. ¿A qué Martínez le estoy hablando? ¿Es producto de los estrellas radicales del frente? No sé. Tal vez. Mirá. No sé. No lo sé. No. No creo. No. Capaz que es. A ver. No sé. Capaz que solamente está cansado. Capaz que está enojado. Capaz que está. Uf. Preocupado. Pero yo no sé. A mí me resultó raro. Ese Martínez enojado. Gruñón. No lo puede avanzar. Están diciendo cosas que para mí. Piel. Para mí epidermis tan delicada. ¿Está? Para mí epidermis. Es. Son agresivas. Viste. A mí me suena raro. No. Me suena raro. La calle Pou lo encontré. Coherente con lo que ha sido durante todo el año. Claro. Yo vi un la calle Pou. Que es diferente al modelo 2014. La torce. Para mí el modelo 2019. De la calle Pou. ¿No? La nueva versión. Para mí es mucho mejor. Parece como más maduro ¿no? A mí me gusta mucho más. Mismo vos lo ves. La presencia de él. Es como un pollo que pasa a ser gallo. O sea. Sí. Es mover las imágenes. Y él tiene también. Más experiencia. A mí. A mí. A mí me parece. Lo que hizo en la campaña pasada fue espectacular. Empezando porque a todos nosotros los politólogos nos dejó con la rueda para arriba. Un crack. ¿Pensabas que hará la rañada? Un crack. ¡Pam! Pero no sabés la cantidad. La identidad de metidas de pata que me mandé. Que no se calienta. Que no se enoja. ¿No? Este. Que cuida sus palabras. Que cuida su postura. Que tiene como un aire presidencial. ¿Viste? Yo creo que hacer la presidencia también. Está muy bien. Entonces yo no lo encontré artificial. Lo que encuentro es una persona que hace tiempo que dice. Bueno. Me tengo que parecer un presidente. Claro. Y de lo bien que hace. Yo a veces pienso. Me tengo que parecer un politólogo. No lo logro. Pero yo miro. Me veo el sordo. ¿Viste? Sí, sí, sí. En algún momento voy a aprender. ¿Está? Pero en serio. Está bien. Todos tratamos de mejorar lo que hacemos. Y el político que quiere llegar lejos. Trata de aprender. Él aprendió para mi gusto. Mucho. A nivel debate para mí lo que faltó. Que al menos era lo que yo esperaba más. Más de la calle. Era más propuesta que crítica. Me parece que es eso. Desde el primer minuto entró con la plancha. Pero vos sabés que... Vos sabés que vos... Mi hija me dijo eso. Hoy mismo me dijo eso. ¿No? Que se está informando de la política. Porque pertenece a la generación de gente que le interesa poco la política. Va a salir el podcast. Va a salir el podcast. Sí. Vamos a mandar el verdad. Se lo vamos a mandar. Claro que sí. Saludos. Arriba Belén Aguante. Saludos personales. No es obligatorio ocuparse de la política. Belén. Claro. Pero claro. Hay que tratar de votar. Viste. Y ella está preocupada. Yo creo que sí. Quiere votar. Bueno. Es que es una... Ella dice que es culpa. Que es culpa mía. Claro. Y sí debe ser. Debe ser muy pesado. Debe ser muy pesado. Mira que mis viejos peores son muy interesados en política. Y yo les hablo, les hablo, les hablo. Y se les páspulo. Pero yo la pregunta. ¿Debería haber habido más propuestas de política? Bueno. Mirá. Para empezar. El que haya criticado me parece perfecto. Claro. Perfecto. Porque la democracia funciona así. Sí, sí, sí. Ah, me parece también que va a funcionar. ¿Cómo no va a funcionar la democracia así? Por favor. Pobre gente. Los políticos nos prometen cosas. Oye. ¿Qué tenemos que hacer en la campaña electoral? Tenemos que preguntarles. Tenemos que preguntarles. Che, cumplimos. Claro. Está en la etapa del libro. Funciona así. Funciona así. Se llama democracia representativa. Se llama rendición de cuentas. Accountability. Dicen los gringos. Es así. Es así. Vos prometés. Cumplí. Si no cumplís, tenés que arrodillarte y llorar y pedir disculpas. O sea, pero es una balanza, ¿verdad? Hay una mezcla de las dos cosas. A ver. O sea, la crítica está bien. El tema es que, ¿qué hago yo si me toca? Está perfecto. ¿Por qué pido? Pero entonces, yo digo porque hay mucha gente que dice, ¿qué mal detuvo la calle que criticó? No, no criticó. Hace lo correcto. Exige rendición de cuentas en nombre de los ciudadanos. Usted prometió, no cumplió. Bueno, explique por qué. Y llegado el caso, pague un precio político por no haber cumplido. Hay que tenerlo en cuenta. Está perfecto. Lo que pasa es que el otro asunto es, bueno, como decís vos, a ver, ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿sabés qué? Quizás no lució tanto la propuesta. La gente no la vio tanto. Pero para mí, propuso. En economía propuso. Claro, no te llena de números a la Andrade, a la Talmi, pero propuso. Propuso en economía. Propuso en seguridad. Ah, no fueron las 12 metas de Martínez, pero él propuso. Habló de emergencia nacional, y habló de comisarías, y habló de narcotráfico, y habló de muchas cosas. Pará, en educación, y en políticas sociales propuso, en medio ambiente propuso. O sea, no es que no haya propuesto. Solo que, por alguna razón, la ciudadanía quedó bastante impactada por la parte de accountability, de rendición de cuentas. Y pasó más desapercibido, capaz que porque fue menos persuasivo él. Capaz que él fue menos persuasivo. Hubo muchas peleas. Para mí estuvo muy bien, lo que hizo la calle. Para mí está bien. A mí no me cayó nada mal lo que hizo la calle. No me pareció agresivo para nada. Sí me pareció, Daniel Martínez, sobre todo porque no es su estilo, me pareció en algunos momentos agresivo y hasta de mal gusto, alguna cosa que hizo Martínez. A mí me parece que fue algo que se buscó. Yo creo que fue algo que fue buscado. A mí me parece una manera de... Por eso a mí no me gustó eso. Yo prefiero toda la vida al Martínez espontáneo, que es un buen tipo. Estoy seguro que se dio... Terminó el debate... Sí, lo vimos. Le dio un abrazo. Y vas a la calle y estaba medio ofendido al final, ¿no? Porque como que no fue mucho el abrazo, le dio la mano... Porque, a ver... A ver, a mí me tomó de sorpresa. Claro, sí. Ah, capaz que a la calle también. Porque, ¿sabés qué? Este asunto de señor la calle o señor Martínez... Che, hubo momentos en los lugares que... No podemos discutir de otra manera. Bueno, ¿les parece ser un corte? ¿Dejamos acá el tema de debate y seguimos con la actualidad política? Dale. 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 Dale.